Imagina que tienes que escoger entre dos opciones. La opción A es recibir un millón de dólares ahora mismo y la opción B es recibir un centavo de dólar que dobla su valor todos los días durante un mes. Es decir, al segundo día vas a tener dos centavos de dólar, al tercer día cuatro y así sucesivamente hasta el día 30 donde vas a recibir todo el acumulado. Bajo estas condiciones, ¿cuál sería tu elección? Pausa el video, piensa en las condiciones y regresa cuando hayas tomado la decisión que creas más conveniente. Ok, es muy probable que en este momento estés encontrando mucho más atractiva la opción de recibir un millón de ahora mismo. Total, vas a recibir el dinero ya y es una buena cantidad. Además, un centavo de dólar parece demasiado poco incluso si se duplica a diario, pero ¿estás seguro de que esta es la opción que más te conviene? Vamos a mirarlo de manera más detallada. Ok, si tomas la opción A ya está, el total será un millón, pero si tomas la opción B vas a tener que esperar durante un mes mientras tu dinero se duplica día a día. Hagamos un par de cuentas. Si escoges la opción del centavo de dólar, mañana serán dos centavos, pasado mañana cuatro, al octavo día un dólar con veintiocho centavos, en el día quince ya tendrás ciento sesenta y tres dólares con ochenta y cuatro centavos y si seguimos avanzando, para el día 22 tendrás un acumulado de veinte mil novecientos setenta y un dólares con cincuenta y dos centavos. Ok, hasta aquí la decisión del millón de dólares parece la más acertada, pero es interesante ver cómo en la segunda opción un centavo de dólar en sólo 22 días se ha convertido en más de veinte mil dólares. Pero por ahora vamos a dejar los cálculos para el final del vídeo y allí veremos si en verdad la opción A era la mejor. Seguramente acá te debes estar preguntando, y bueno, ¿esto qué tiene que ver con adquirir buenos hábitos? Y mi respuesta es que ese mismo principio de empezar con algo pequeño puedes aplicarlo a tu vida. Déjame darte un ejemplo muy rápido y sencillo. Vamos a decir que tienes un proyecto largo y exigente y el solo hecho de pensar que tienes que sentarte durante horas para hacerlo te abruma, y así has procrastinado días y días. Si tienes un problema así, plantéate una meta como esta. Vas a empezar a trabajar en tu proyecto el día de hoy durante diez minutos y todos los días durante un mes vas a incrementar el tiempo de trabajo en un 10%. Así de sencillo. Vamos a ver de manera breve cómo sería tu calendario. El primer día empiezas trabajando diez minutos y ya está, habrás cumplido. El segundo día vas a trabajar 11 minutos y así sucesivamente vas a ir incrementando gradualmente el tiempo. Para el día 8 vas a tener que trabajar 21 minutos. Hasta aquí, ¿crees que lo puedes hacer? Yo creo que sí. Siguiendo esta lógica, para el día 20 del reto tu misión es trabajar por 1 hora y 7 minutos, y ya para el día 30 del reto vas a concluir trabajando por 2 horas y 54 minutos. Lo importante aquí es que no faltes a tu compromiso ningún día. Si así lo haces, al final tendrás aproximadamente 30 horas trabajadas. Igual que si hubieras trabajado todos los días durante una hora, pero empezando con un reto lo suficientemente pequeño como para poderlo cumplir. Ahora, puedes modificar este reto como lo desees, empezando con más minutos o con menos minutos de acuerdo a las tareas que tengas que hacer. También puedes modificar el número de días. Lo importante es incrementar cada día cierto porcentaje para aumentar el nivel de dificultad gradualmente. El mensaje que te debes llevar de este video es que todo comienza con pequeños pasos, pero con consistencia. Ahí está la clave. Porque los efectos de las buenas o las malas decisiones son imperceptibles en el corto plazo, pero con el correr del tiempo pueden traer resultados que ni tú creerías que son posibles, como en los dos ejemplos que vimos anteriormente. Ah, y por cierto, veamos el cálculo para los últimos días de la opción B en donde se duplica el dinero. Habíamos dicho que para el día 22 teníamos 20,971 dólares con 52 centavos. Si seguimos duplicando el dinero, para el día 27 el acumulado ya asciende a 671,088 dólares. Aquí ya te puedes dar cuenta por la tendencia que la opción de tomar un millón de dólares ya no parece tan sensata. ¿Y quieres saber cuál es el resultado del día 30? Escucha bien. 5,368,709 dólares. Como puedes ver, al final de cuentas no era tan inteligente escoger la opción A. La opción B era 5 veces mejor. Aplica este mismo principio en tu vida y es muy probable que obtengas resultados extraordinarios. Esta información es una breve interpretación de algunas de las mejores ideas del libro, El Efecto Compuesto, escrito por Darren Hardy. Si quieres leer libros mientras haces otras actividades, te invito a que pruebes Audible. Con Audible puedes escuchar tus libros favoritos desde tu celular. En la descripción de este video y en el primer comentario te dejo un enlace para que pruebes por un mes la membresía gratuita. Gracias por ver este video. Hasta pronto.